Hola, soy Vinicius de iMoving. Aquí ya estamos arriba, dentro del piso. Esta es la puerta de entrada, una puerta blindada. Y así que entramos, ya tenemos una visión general del salón. Como podemos ver, es un piso muy luminoso, entra mucha luz. Aquí hay dos sofás, una mesa de centro, mueble para la televisión. Aquí una mesa comedor despegable. Y aquí la cocina americana completa. Como podemos ver, microondas, nevera, horno, lavadora, extrator, vitrocerámica y lavavarrías. Perfecto. Aquí llegamos a un pasillo que nos lleva a los dormitorios del piso y a los dos baños. Aquí está el primero baño. Es un piso recién reformado, como podemos ver. Seguiendo por el pasillo, vemos el primero dormitorio del piso. Aún hay cosas de los últimos inquilinos, pero ya van a quitar todo. Aquí vemos el armario que va del techo al suelo. Un armario de dos puertas. Más adelante la cama. Y aquí una mesa de escritorio. ¿Vale? Este es el primero dormitorio del piso. Seguimos por el pasillo y vemos el segundo baño. Aquí está. Todo muy nuevo. Genial. Aquí ya estamos. En el segundo dormitorio del piso. ¿Vale? Aún con las cosas personales de los últimos inquilinos. Aquí la cama. Una mesa de escritorio. Y más adelante un armario de tres puertas. Un armario muy amplio. Y aquí finalmente llegamos al tercero dormitorio del piso. También con una mesa de escritorio. Y aquí un armario empotrado de dos puertas que va casi del techo al suelo. Perfecto. Y así acabamos la visita. Muchas gracias. Gracias.